El día de hoy estamos de nueva cuenta en las calles, decenas de miles de estudiantes y jóvenes en la Ciudad de México en el marco de la Tercera Jornada Internacional de Lucha y en Solidaridad con los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de este año. En el marco también de un paro nacional convocado para este 5 de noviembre desde la Asamblea Nacional Popular de Guerrero, que ha incorporado nuevamente también no solo en el Distrito Federal, sino a lo largo y ancho de varias ciudades del país a los jóvenes, a sectores de trabajadores y a un amplio movimiento democrático en las calles. Creo que se está estableciendo en un hecho mediano plazo, cada vez con mayor intensidad en la que se van sumando sectores y se van sumando factores. Ahora, tenemos una hortensia endiablada por construir elementos unitarios desde abajo que vayan vinculando la lucha contra todas las reformas y la lucha contra todas las formas de represión. Y eso es muy urgente. Esta no es una lucha contra plazo. Y si queremos justicia en el pleno sentido de la palabra, estamos involucrados en una lucha mediano plazo. Muchos tienen como objetivo sacarlos del poder. Esta nueva movilización se da además en el marco de la detención del exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca y su esposa, estrechamente ligados al narcotráfico y al cártel de Guerreros Unidos. Esta es una más de las maniobras que ha intentado el gobierno federal de Enrique Peña Nieto en alianza con los partidos del PAN y del PRD para tratar de descomprimir el enorme descontento y la crisis política en la que han metido al régimen político de la transición pactada en México. Y esto porque básicamente el movimiento democrático, popular, juvenil, que ha salido a las calles justamente ataca y cuestiona muy seriamente a este régimen y a esta democracia para ricos que asesina, que desaparece, que tiene a los militares en las calles para evitar cualquier intento de disidencia, cualquier intento de movilización en contra de los planes del gobierno y de los partidos políticos. Este movimiento no solo se desarrolla en el área metropolitana, sino en prácticamente todo el país. Hay paros en Sonora, en Durango, en Chihuahua, en Guanajuato, porque estamos protestando por, no solo porque el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desaparecido a los 43 compañeros, sino contra todas las reformas estructurales, la reforma laboral, educativa, energética, la reforma secundaria, por la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 160 mil muertos, 25 mil desaparecidos, más de un millón y medio desplazados. Y opinamos que, aunque el gobierno de Peña Nieto haya detenido al presidente municipal de Iguala, Abarca, junto a su esposa, aquí en el centro de la ciudad de Nistapalapa, y aunque quieran hacerle juicio político, no es suficiente. Somos miles los que estamos opinando que este régimen político asesino está coluido con el crimen organizado, y nosotros, bueno, desde el movimiento de los trabajadores socialistas estamos impulsando en el movimiento amplio la necesidad de discutir, junto con los trabajadores que están luchando. Creemos que los trabajadores y los jóvenes y los miles que salimos a luchar el día de hoy podemos ser una alternativa de poder, y por eso estamos llamando y lanzando la consigna de una asamblea constituyente libre y soberana para romper contra este régimen asesino. Gracias. 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 Gracias.